¿Qué es la capacidad intelectual? Quería focalizar esta propuesta en un sector social que es el que transito todos los días, que tiene que ver con los pobres, los trabajadores que están en situaciones complicadas, que han estado y que siguen estando. Y también el desarrollo desde un lugar que le llamamos conurbano, en el sentido más amplio del término que no es solamente el conurbano de Gran Buenos Aires, sino también los conurbanos de las ciudades que copian el modelo y empiezan a desarrollarse también de la misma manera en el interior, tipo Mar del Plata, Rosario, Córdoba y otras ciudades que tienen su conurbano. Y por último, también alguna elucubración como para explicarnos por qué sucede lo que sucede, digamos. Y una de las cuestiones que más llama la atención alguien que viene de afuera o que lo ve desde afuera es por qué en la Argentina hay pobreza cuando hay posibilidades de creación de riqueza que pueden ser repartidas que pueden ser repartidas para todos y no hay explicación para eso. Y en ese sentido también el tema de la cultura en tanto relación entre las distintas personas que van conformando una forma de actuar y de pensar y de relacionarse que se va desarrollando también se van produciendo cambios. Y en ese sentido yo coincido que el tema central está en los sectores que llamamos de élite y fundamentalmente de la política y fundamentalmente del Estado. Hoy en la era de la comunicación, de la revolución en las comunicaciones y la llegada del Estado a estos sectores, que ya se ha transformado en una cultura de la dependencia del Estado, quien tiene el poder del Estado puede modificar las culturas. Hace muchos años y cuando era joven más que nada yo creía que era el pueblo, las masas movilizadas que producían transformaciones culturales desde abajo hacia arriba y casi no me interesaba mucho lo del Estado. Después de pasar por la experiencia de quedar desocupado y empezar a transitar un camino distinto en la Argentina, vi la importancia que tenía el Estado para el cambio de las culturas. Una central que tiene que ver en la Argentina, que es la transformación de la cultura del trabajo, por ejemplo, haciendo que los jóvenes hoy no sepan qué es trabajar, ni siquiera los mecanismos importantes que tiene el trabajo, como trabajo comunitario, digamos, que implica la necesidad de cumplir algunas condiciones, por ejemplo, cumplir horario. Muchos de nuestros jóvenes en los barrios no tienen ni idea de la importancia para un trabajo colectivo es cumplir horario. Es decir, fíjense hasta dónde una política de Estado que tiene que ver con la pérdida del trabajo, los planes sociales y todo eso fue transformando también una forma de relacionarnos, digamos, ¿no? Los que veníamos del movimiento obrero sabíamos que a las 6 de la mañana teníamos que entrar en la empresa y si éramos el que iniciaba la producción de la línea, si llegábamos 6 y 10 nos mataban porque se perdía toda la posibilidad de empezar a trabajar ahí. Hoy los jóvenes no tienen esa idea y entonces pueden tomar la decisión de llegar una hora, dos horas, faltar. No pasa nada para ellos. Es decir, ¿por qué ha cambiado la cultura? Y esto tuvo que ver con el problema de la pérdida del trabajo y una política de Estado que priorizó para frenar los procesos sociales de lucha que había por obtener trabajo digno, como nos pasó a nosotros, transformar el reclamo en la salida de los planes asistenciales. En los años 97, 98, cuando aparecen masivamente los planes trabajar, nosotros como Movimiento Desocupado tomamos una postura que fue rechazarlo porque creíamos que iba en contra de la cultura del trabajo y teníamos una gran polémica entre nosotros. Es decir, ustedes están en contra de favorecer para sacar a la gente de la pobreza, bla, bla, bla. Todavía era una discusión teórica. Casi 20 años han pasado. 5 millones de personas en Argentina viven de alguna manera relacionados con los planes sociales y la pobreza ha crecido de manera increíble. Y tan importante es la cuestión cultural que no es una cuestión económica la salida de la pobreza. Fíjense que la última década el crecimiento económico ha sido prácticamente a tasas chinas y sin embargo seguíamos teniendo una parte de la sociedad asumida en la pobreza. Para peor, y esto también es una cuestión cultural, esa pobreza estaba justificada ideológicamente y es más, casi reivindicada. Ser pobre era como una cuestión, qué grande ser pobre, qué grande ser marginal y eso liquidaba la posibilidad de la cultura, la otra cuestión importante que teníamos los argentinos que era la cultura del ascenso social. Y entonces, clarísimo, si no tenemos la cultura del ascenso social y ya no reivindicamos esa posibilidad, la escuela empezó a ser un gueto donde los niños pobres solamente iban para poder comer y la educación se medía en ese sentido. Es decir, si la maestra iba todos los días y le daba de comer a los chicos, estaba bien. Si enseñaba o no enseñaba, ya no era otro problema, era otro problema que no tenía ningún problema y así fuimos perdiendo la calidad educativa tan reivindicada para los argentinos. Esos fueron cambios culturales que se dieron desde política de Estado, por lo menos esa es mi apreciación. Yo ya como trabajador y como experiencia propia, yo no quería no trabajar. Porque el trabajo me daba libertad y me daba dignidad y no queríamos. Eso era, en aquellos trabajadores que veníamos de la fábrica, no queríamos los planes sociales. Por supuesto que ante la necesidad uno lo va tomando y va cambiando absolutamente toda la cultura del trabajo. Y decía que no es una cuestión económica, porque no solamente de la pobreza se sale dándole a los pobres alguna posibilidad, sino que también se sale si uno le da la libertad para empezar a pensar de que puede ser distinto. Cuando uno, el Estado lo agobia con propaganda y con decirle de aquí no se puede salir, es lo único que tenés y bueno, no hay ninguna posibilidad de la labor creativa de la gente que de alguna manera ha sobrevivido y entonces no tiene ninguna aspiración. Yo creo que lo peor que le pasó a la Argentina en esta etapa es quitarle a los pobres la idea de ascenso social. Y que de los otros sectores sociales lo vean al pobre como pobre. Es lo peor que le puede pasar y no como ser humano. Porque si lo vemos como semejante, diríamos, hoy está pobre, el estar es un Estado momentáneo y no son pobres, porque si no parece que es constitutivo del ser. Y no hay ningún ser que diga que ese tiene que ser pobre y el otro depende de la circunstancia de la vida. Y entonces esa cultura de que los pobres tienen que estar en algún lugar determinado, por ejemplo los conurbanos, hacen que de pronto ya no tengan la capacidad para salirse de ahí. Y yo creo que eso le ha hecho mucho más daño que la cuestión económica que de alguna manera con los programas sociales y todas esas cosas fueron contemplados y que se sobrevivió, digamos, ¿no? La Argentina lo interesante que tiene es que en las peores de las crisis se sobrevive. Todo te dice, bueno, vamos al interior, la verdura, plantamos, pero se sobrevive. Eso también ha creado una nueva cultura en estos sectores, que es la cultura de la sobrevivencia. Pero cuando uno sobrevive y no vive y no tiene aspiraciones, se instalan otras cuestiones. Por ejemplo, la violencia. Yo vivo el día a día porque no sé qué me va a pasar mañana. Entonces no proyecto. Y si a los niños lo educamos así, los mecanismos pedagógicos, que muchas veces las maestras me dicen, esta cuestión de la estructura de demora que necesitan para poder pensar, van perdiendo en la vida cotidiana. Se sobrevive. A mí me parecía muy importante en décadas pasadas, cuando a un niño tenía ganas de tener una bicicleta y le pedía al papá, quiero que me compre una bicicleta o una pelota. Y el padre decía, bueno, está bien. Y eso lo pedía por allá por junio, julio. Y el papá le decía, bueno, cuando cobre el aguinaldo en diciembre te lo voy a comprar. Lo estabas educando que todo tiene un tiempo y que a veces mucho tiempo. Y seguramente se repetiría eso cada semana, qué sé yo. Y el padre estaría diciendo, como esto tiene un tiempo. Hoy ya no es así. Por ejemplo, y menos en los sectores pobres, donde le dice, no te puedo comprar. Aunque después aparezca mágicamente la bicicleta o la pelota. Un día de pronto apareció. Entonces toda esa cuestión de forma de relacionarse va cambiando. Y a mí me parece que en este sentido también desde la superestructura de la sociedad, es decir, desde la política, desde el Estado, se fue generando uno de los peores males para salir de la pobreza, que es la justificación de lo que no se puede hacer. Y alguno más perverso todavía, la justificación de lo que iban a hacer. Y empieza hace varios años en los conurbanos, fundamentalmente, el tema de que si existe corrupción en el Estado no pasa nada mientras hagan. La famosa frase del roban pero hacen. Eso se fue instalando como cultura y hoy está identificado en los sectores políticos que, bueno, algo deben robar. El tema es que cuando uno pierde los valores, pierde el valor de la cultura del trabajo, pierde el valor de la educación como herramienta de ascenso social, pierde el valor de la política como herramienta de transformación para mejora de la calidad de vida, la degradación de la sociedad puede llegar a límites increíbles que hoy estamos viviendo. Hoy, un modus superandi de la política se repite en todos los estamentos sociales. Yo acompañé el conflicto del campo, me acuerdo, en los años anteriores y cuando me hablaban los productores rurales, qué tenían que hacer para cobrar el dinero que le debía la ONCA, que tenía que ser amigo, que tenía que tener algún amigo en la ONCA para poder cobrar eso que le debían. Y yo decía, pero lo mismo que le pasa a cualquiera de nosotros en una unidad básica. Si tenés un amigo, está mejor posicionado para tener eso. Si no tenés el amigo, y si sos rebelde, te van a castigar. O sea que también en el campo era parecido a lo que le pasaba a los pobres en los barrios del conurbano. Pero también es un modus superandi desde la política el engaño. Y eso me parece que se instala en proyectos donde la propaganda y los medios de comunicación al servicio de estos sectores manipulan la opinión y manipulan las posibilidades con la propaganda. Antes de cada elección aparecen los políticos diciendo qué es lo que van a hacer y es más, inaugurando cosas que después no sirven para nada. Nosotros en el conurbano vimos en La Matanza inaugurar tres hospitales enormes, hermosos, que genera una ilusión. Todavía no tienen médico. Y cada elección vimos planes federales de vivienda que se iban a hacer en el 2005, en el 2007, en el 2009, en el 2011. Cada elección aparecen nuevos planes de vivienda, algunas todavía no se han terminado. Y un hecho categórico ahí en La Matanza, en La Ferrere, en el 2007 se hizo una inauguración de un previo para un parque industrial. Muchos de nosotros dijimos, bueno, viene la industria La Ferrere, que no tenía grandes industrias, se pone la plaqueta, hay un acto donde está la ministra de producción en ese momento, Débora Giorgi, el intendente, gran ilusión. Se crean algunos barrios alrededor de ese predio y se decía que se iba a inaugurar para el Bicentenario, o sea, 2010. No se hizo nada. En el 2011 sí se pone, se hace un galpón, donde se dice acá, funcionará el parque industrial de La Ferrere. No se hizo nada. Ahora nos dijeron estos días que se iban a hacer cuatro parques industriales. Y entonces me pregunta a mí un periodista, ¿y qué opinión tenía? Y yo le digo, es mentira por cuatro, digamos, ¿no? Porque la verdad que si no hicieron uno, que van a hacer cuatro. Y esto es trasladado a esta cuestión de la ilusión y se va creando como eso de que, bueno, para tener esperanza que me mientan un poquito. Porque la gente ya no sabe cómo revertir eso. Así que a mí me parece que es central cambiar la cultura y en este sentido a mí me parece que es central cambiar la cultura desde el Estado. Es decir, cuando ya el pueblo está agobiado de mentira, es la gran responsabilidad, ya no es del pueblo que se libere solo, sino que tiene que haber alguien que los ayude a liberar. Los pobres no se pueden liberar solos, necesitan de las clases medias que lo incentiven, que lo provoquen en todo caso, y necesitan de la élite que le dé herramienta para liberarse. La gente quiere ser de clase media. Yo coincido totalmente con la encuesta. Le preguntás en cualquier visa, en cualquier aceptamiento, vos cómo te sentís, y aún en la pobreza, dice yo que soy de clase media. Porque vi a la clase media como una aspiración. Y yo creo que hoy estamos ante una gran oportunidad, que es un momento muy difícil, de una gran crisis. Una crisis que viene de antes y que todavía esta nueva gestión no lo ha podido revertir. Pero también puede ser una gran oportunidad, como dicen todos los manuales del seminario que he ido. Entonces me parece que puede ser una gran... ¿Por qué? Porque hay cambios. Antes nos decían a nosotros, por ejemplo, que los que teníamos esta opinión no podíamos entrar a los lugares como Fuerte Apache, el barrio Carlos Gardel, la Villa 31. Hoy podemos entrar. Y se puede entrar en nombre del Estado. Eso que te dicen, no, aquí el Estado no está porque la gente no quiere, es mentira. Ahí el Estado no está porque hay malandras en el Estado que utilizan eso para que en esos lugares prevalezca esta cuestión y que de alguna manera sirva la construcción de poder político. Yo creo que si nosotros modificamos eso y si desde la política, desde el Estado, se empieza a cambiar la posibilidad de recuperación, por lo menos de la cultura del trabajo, de la educación como herramienta de ascenso social, estamos en presencia de la posibilidad de revertir la pobreza, de crear realmente un desarrollo que no solamente tenga que ver con las cuestiones económicas, sino que nos permita que los pobres liberados, los pobres que tienen posibilidad de pasar esa creatividad para sobrevivir, instalarse para poder generar riqueza, pueda realmente cambiar la cuestión. Y un último, podría decir, confesión que le tengo que hacer acá. Yo fui piquetero, tengo una postura ideológica determinada, yo quiero el reino de la abundancia, quiero la justicia social. Y antes creía que tenía que ir a sacárselo a los otros. Hoy estoy convencido que es necesario integrarnos como la sociedad para producir los bienes necesarios para todos. Y para ser categórico, y hablando con un amigo, Daniel Biglione, que siempre hablamos, que él es liberal, yo soy más del Estado, él es liberal, pero ahí nos prendemos, o hay veces con Cachanoje, también ultraliberal. A mí me parece que para que haya justicia social en la Argentina hoy, es necesario que haya un capitalismo eficiente. Estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, es así, es lo que pienso, es lo que siento. Y me parece que eso solamente, el reparto de los bienes producidos, se va a dar si realmente nosotros empezamos a pensar como seres humanos y empezamos a ver que la necesidad de reparto de la riqueza necesita también de personas que no estén pensando en cómo enriquecerse a costilla de todo, sino cómo aportar a la política, a la gestión, también desde el lugar de humanidad. Gracias. 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 Gracias.